Este mundo de hoy y este extraño duelo Trajo una canción que me tiene en velo Sueño cada noche con poder decirte Esta carta cantada para despedirte Este mundo de hoy me ha arrebatado tu abrazo Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos Todo este dolor para poder decirte Nunca llevo consuelo y pido despedirte Mi voz no es tan solo un adiós Tu voz sigue siendo mi esperanza Te prometo no rendirme ningún día Defendiendo la alegría Y necesito una canción Como despedida A tu despedida